Enamorame Enamorame Con miradas y frases sublimes Enamorame En momentos de un hombre muy triste Enamorame Eres la mujer que esperaba Sé que aún estás enamorada Descubriendo toda mi esperanza De que algún día yo te haré feliz Un amor sincero se nota en tu cara Será siempre mi niña adorada Este amor vivirá en ti Enamorame Enamorame Con detalles que a mí me motiven Enamorame En momentos de un hombre muy triste Enamorame Sabes yo te anhelo con el alma Esta es mi canción Desesperada Dejando sueños en mi almohada De ilusión Pasión y frenesí Sí, sí, sí Es mi corazón Que te reclamaba Un tiempo que nunca se me acampa Para entregarte lo mejor de mí Enamorame 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 Enamorame